Ay perdona morenita que llegue a estas horas Ay interrumpir tus sueños si es que estas dormida Pero es que en esta noche siento que mi vida Deambula por la calle un poco resentida A ver si con mirarte puedo consolarla Si tu ventana hablaras te podía decir Despierta compañera deja de dormir Que aquí ha llegado un hombre que te trajo el alma Y así acabaron las penas mías Negras o bate a la ventana Y así acabaron las penas mías Negras o bate a la ventana Música Si alguien te pregunta que que era esa bulla Que andaba a medianoche turbando el silencio Le dices que era yo lleno de sentimiento Que siempre me aparezco en cualquier momento A visitar el barrio solo en busca tuya Le dices al vecino que yo a ti te quiero Que ya no falta mucho para ser tu dueño Que en caso tal perdones si le hago dar rabia Música Pero morenita de ojos negros Onde asomate a la ventana Morenita de ojos negros Onde asomate a la ventana Música A la ventana, a la ventana Onde asomate morenita A la ventana, a la ventana Ay a la ventana marroncita Música A la ventana, a la ventana Música Me voy porque he pensado seguir la parranda Yo vine solamente para verte a ti Música Me voy muy satisfecho porque ya te vi Música Mañana en la mañana vuelvo por aquí Música Me guardas pa'l guayabo un jugo de naranja Música Pero morenita de ojos negros Onde asomate a la ventana Música Morenita de ojos negros Onde asomate a la ventana Música Morenita de ojos negros 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 Gracias por ver el video.